La película no se ha estrenado 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 Wow Eso fue Eso fue Muy bueno Wow Donald Glover como Simba Y Seth Rogen como Pumba Estoy absolutamente comprado O sea, se ve demasiado genial O sea, al principio no me pareció muy buena La animación, pero cuando ya empecé a escuchar O sea No quiero que la arruinen O sea Pucha, tengo sentimientos muy encontrados O sea, va a ser lo mismo que la animada Pero Pero se ve genial y por suerte van a dejar Las canciones, que eso fue lo que dije O sea, espero que dejen las canciones O sea, es la impresión que me hace Que me deja el trailer Es precioso, o sea Y solo por nota aparte de lo que habla No es de una cigüeña Habla del gran león Y del gran tigre La canción es preciosa De hecho La estrofa en Esa lengua africana Que no recuerdo en este nombre En ese momento que es Lo pondré aquí En ese momento Ya apareció Muy bien Se ve muy bueno O sea, y Donald Glover Hará un excelente trabajo Me encantó Me encantó En Lando O sea, el tipo es un En Lando Sí, como Lando Me encantó El tipo es un gran Un gran actor Se ve muy buena La película O sea, vi que Beyoncé es como un ala Me parece Que vi Cast Perfecto Se ve genial O sea No me fijé Quien va a ser de Scar Pero espero que Que Scar es la parte Que más me preocupa Porque la voz de Jeremy Irons Era imponente Jeremy Irons Es fantástico Como actor O sea Es una maravilla Y Es Scar Es uno de mis papeles Favoritos de él Porque simplemente Se roba el show Cada que aparece O sea Es genial Quisiera ver Los visuales de la película Se están viendo geniales Quisiera ver Cómo hacen la secuencia De Be Prepared Que ya dije Es mi canción O es mi segunda canción Favorita de la película Mi primera Circle of Life Pero wow Wow Se ve genial Espero que no la arruinen De veras Espero que no No hagan nada malo Con la película O sea Le tengo fe Al filme John Favreau Tienes ya Dos franquicias Dos de mis franquicias Más amadas En mis manos Por favor No las arruines Por favor No hace que harás Un buen trabajo Hermano Y eso ha sido todo O sea Es muy increíble Es muy increíble No sé qué más decir La verdad O sea Solo repetir lo mismo Es increíble Es increíble Eso Es increíble Aquello Y ya Eso es todo Eso es todo La verdad Lo que tengo que decir Muy buen trailer Muy buen teaser Y esto ha sido todo Por ahora Si el video les gustó No se olviden de darle Un pulgar arriba Y compartirlo Con sus amigos Si no se han suscrito Al canal Háganlo Y si ya lo están suscritos No se olviden De apretar la campanilla Para recibir notificaciones De cuando subo un video Síganme en mis redes sociales Sobre todo en Twitter Donde paso brutalmente activo Seguramente estaré Tweeteando pronto Lo de El trailer Del Rey León O sea Perfecto Síganme en Twitter Nada más que decir Salvo vivan al máximo Hagan cosas geniales Y brillen como diamantes negros Esto ha sido Black Diamond Limited Les ha hablado el Jack Cuídense Y nos vemos a la próxima amigos